El legado de la vida y la obra de Ernesto Cardenal ¿Cómo reacciona ante lo que ocurrió ayer? Primero, el asedio policial en los funerales de Ernesto después que el gobierno había declarado tres días de duelo nacional y luego la agresión que desataron las fuerzas de choque del gobierno en una misa de cuerpo presente. Hay distintas maneras de ver esto, pero yo lo veo como una cosa absurda, una agresión absurda contra Ernesto, contra su memoria. Eso fue un espectáculo verdaderamente bochornoso. Estaban los embajadores más importantes acreditados en Nicaragua presentes ahí, el embajador de la Unión Europea, el embajador de Francia, el de Colombia, la embajadora de Chile, por lo menos lo que yo pude ver así rápidamente volteando la cabeza. Y periodistas internacionales, el hecho de haber terminado golpeando a los periodistas. No sé por qué se hizo ese decreto, exaltando la memoria de Ernesto y después se organiza esta agresión deliberada como para no dejarlo descansar en paz, porque es decir, es una inquina contra Ernesto Cardenal que lo persigue hasta la tumba, que lo persigue hasta después de su muerte. Eso es lo más notable que yo saco de esto. ¿Es una venganza personal? ¿Es un ataque político contra lo que significa Ernesto Cardenal? Yo creo que nunca se conformaron con la idea de Ernesto Cardenal, el gran poeta de Nicaragua, que representa en muchos sentidos al país, el eco de su muerte. Ernesto Cardenal, la noticia de su muerte es página entera en el Corriere y de la Cera, en Italia, en Le Monde, en el New York Times, que le dedicó una página entera, una página entera de su obituario. Me ha entrevistado para el New Yorker, para el Financial Times, porque le van a dedicar homenajes también. Es decir, es lo que hizo el país, lo que hicieron todos los medios españoles. Es decir, una figura verdaderamente universal, que no se conforma con ningún teje, maneje, provinciano, mezquino, que se quiera hacer alrededor de él. Ernesto es muchísimo más grande que todo eso. Pero es que diga luego el régimen, es decir, la memoria de Ernesto está intacta, incluso más grande. La gente dice, lo persiguen aún después de muerto. Por eso te decía, ganancia no es aquí, sino que hay pérdida, porque el poder tiene tropezas también. Mucha gente piensa que el poder arbitrario se mantiene porque solamente hace cosas inteligentes y que puede opacar a los demás porque es más inteligente que los demás. No, esta es una tropeza del tamaño de la misma catedral donde se cometió. Y sin embargo, horas después, en el medio oficial, se señalaba todavía que ese acto de agresión era un acto de homenaje a Ernesto Cardenal. ¿Acaso Rosario Murillo piensa que puede, de alguna manera, apropiarse de alguna dimensión de Ernesto Cardenal? No, no te podría decir eso, pero yo veo que son malos disfraces de un mismo acto. Es decir, querer ocultar el sol con un dedo, todo el mundo ha visto este enorme despropósito en la catedral, en frente de la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Está el Cardenal, está el nuncio que representa el Papa, está el Monseñor Álvarez al que agucharon en media homilía, los que estaban que Ernesto era un traidor, y cómo va a ser un traidor si hay tres días de duelo nacional decretados por el mismo Estado. Todo esto resulta muy contradictorio y termina siendo ridículo. Es difícil separar la dimensión de Ernesto como ciudadano, como sacerdote de su obra, pero bueno, que tengámoslo un momento en lo que podría ser el legado de Ernesto Cardenal ciudadano, su legado ético como sacerdote. Ernesto hay que verlo siempre, me parece a mí, de manera integral. Ernesto es el muchacho de familia rica en Nicaragua, que en determinado momento en su juventud decide abandonar la vida social, la vida de fiesta, de entretenimiento de un joven privilegiado en la sociedad nicaragüense. Decide no solo hacerse sacerdote, sino hacerse monje trapense, es decir, practicar el voto de silencio, luego termina ordenándose, y cuando se ordena su idea es una comunidad contemplativa en la isla de Solentiname, que luego se convierte en una comunidad campesina. Pero él va dejando atrás los bienes materiales, cualquier interés en los bienes materiales. Eso ya comienza a ser ético, es decir, su voto de pobreza, fiel a su voto de pobreza, ya no digamos a su voto de castidad, pero fiel a su voto de pobreza, la manera en que Ernesto vivía con lo elemental. Entonces eso comienza a ser un compromiso ético que va a dar ese compromiso con los más pobres y desposeídos, no porque él se adhiera a la teología y a la liberación que lo engloba, sino porque eso viene desde el fondo de su propio pensamiento, y ahí va a dar a la explicación de Dios y el universo dentro de un gran sentido místico, y en lo místico lo envuelve todo. Su conducta personal, su voto de pobreza, su solidaridad con los pobres, su lucha en favor de los más desposeídos, y su propia poesía termina siendo un canto a esa conducta de vida. De manera que como ciudadano, ¿cuál es la herencia más importante de Ernesto Cardinal? Una herencia ética, un ejemplo indisoluble de vida en todos sus aspectos. Hay una dimensión que no mencionaste, y es la de su militancia política, con la guerrilla, con el frente sandinista, posteriormente en el gobierno revolucionario, que le produjo una sanción del Vaticano. Una sanción, y mucha gente pregunta, bueno, ¿cómo era la relación de Cardinal con la iglesia jerárquica, con el Vaticano? Esa sanción era un hecho que ¿qué impacto tuvo en su vida? ¿Fue importante para él la suspensión de esa sanción por el Papa Francisco? Sí, fue muy importante, pero todo eso viene de atrás, viene de cuando en la comunidad de Solentiname los muchachos campesinos, que han sido como sus hijos, que lo acompañan en la comunidad, Elvis, Laureano, Alejandro Guevara, deciden integrarse a la lucha armada, y él los acompaña espiritualmente, se va al exilio, muy cerca del grupo de los doce, de su hermano, de su hermano Fernando, queman la comunidad, es decir, él está entregando lo que más quería, que era su propia comunidad, entonces eso es otra entrega suya al compromiso que está adquiriendo entonces, que es un compromiso a fondo, como sacerdote, como nicaragüense, y ahí es donde viene a dar este desentendimiento con la iglesia, porque la iglesia cambia entre tanto, es decir, cuando Ernesto entra en la corriente del pensamiento de la teología de la liberación, es una política proclamada por el propio Juan Pablo II, digo, Pablo VI, perdón, por el propio Pablo VI en la conferencia episcopal, en la conferencia eucarística, en el Congreso eucarístico de Medellín, es una teoría oficial de la iglesia, luego eso cambia, y los que están comprometidos con la teología de la liberación, pues, quedan contracorrientes, y quedan sujetos a las sanciones a las que no solo Ernesto se expuso, sino los demás sacerdotes, lo que pasa es que por el renombre que Ernesto tenía, y por esa foto tan famosa de rodillas frente a Juan Pablo II en su visita del 83 a Nicaragua, es que esto repercute tanto, porque Ernesto era ya una figura mundial para entonces, antes de la revolución, es decir, Ernesto no es una figura creada por la revolución, Ernesto aporta su figura a la revolución, y aporta su poesía a la revolución, Ernesto se hace famoso en el verún poco con los salmos, Ernesto es el poeta de la juventud en los años 60 cuando publica los salmos en Suecia, en Noruega, en Alemania, es decir, tenía un enorme prestigio como escritor, y ese prestigio lo aporta la revolución. ¿Qué significa para él la suspensión de las sanciones? ¿Era algo vital, necesario para reencontrarse con la iglesia? Pues muy profundo para él, porque él era al fin y al cabo un sacerdote, no solo es un creyente profundo, sino que su vestidura sacerdotal es algo que estaba muy íntimamente ligado a él, entonces las sanciones le golpearon mucho en su vida personal, y tanto creía en que él estaba sancionado, que en la iglesia de Solentino nunca volvió a oficiar, es decir, nunca se atrevió a ser un apóstata, porque se iba a subir al altar si tenía prohibido de hacerlo. Él leía el evangelio de abajo, pero no iba a profanar su creencia diciendo una misa para la cual no estaba autorizado. Por eso Ernesto revive. Ya Ernesto estuvo a punto de morir el año pasado por esta época, en febrero del año pasado, y entonces el nuncio, Valdelomar, comienza a hacer estas gestiones con el Vaticano, y en el momento en que Ernesto ya parece que no va a sobrevivir, le llega esta notificación del Papa Francisco de que va a ser rehabilitado en todos sus derechos sacerdotales y que va a poder decir de nuevo misa. Yo estuve presente en esa misa íntima, en su cama al hospital, donde el nuncio ofició esta misa, el nuncio le puso la estola para que cooficiara a él desde su cama, y él estaba absolutamente feliz, él estaba lleno de gracia, porque le estaban devolviendo algo muy esencial, algo muy suyo que él había perdido. Ernesto nunca fue un farsante que anduviera usando su sacerdocio para fines políticos o para otro fin, él desde su propia fe, era una fe muy profunda la suya, y desde esa fe es que él actuaba y hablaba. Hablemos de la dimensión de su obra, de su legado literario, poético, para Nicalagua, para América Latina, a nivel mundial. Yo creo que en la poesía castellana contemporánea hay pocos poetas transformadores. Un poeta transformador es el que hace escuela, un poeta transformador es el que deja una lengua atrás y crea otra, o renueva la lengua. Y yo pongo a la cabeza, como de los poetas contemporáneos, a Rubén Darío, que hizo esta gran transformación en la lengua. Federico García Lorca, heredero de Darío, transformó la lengua, la transformó Vallejo, la transformó Neruda, es decir, porque crearon escuela, crearon una nueva manera de ver la poesía, y era una nueva manera de escribir para seguidores. Ernesto está inscrito en esta línea. Ernesto es un poeta transformador. Su poesía comienza a crear muchos seguidores, su estilo de escribir. Ernesto es el primero que se atreve a convertir la poesía en algo que parece prosaico, en algo que parece venir de la prosa. Y esto lo aprendió mucho de los poetas norteamericanos que él y Coronel Urtecho leyeron muy bien, desde Whitman a Carl Sandburg, después a Elliot, después a Pound, a los cuales admiraban mucho. Esto influyó mucho en él para, igual que los poetas franceses influyeron en Darío, influyó mucho en él para crear este poder transformador que él tuvo de prosificar el verso y contar historias a través de la poesía. Yo recuerdo que, muy jovencito, para mí una de las lecturas impactantes, decisivas, fue Horacero. Porque Horacero, con una cadencia poética, musical, narra la historia de las dictaduras, como lo podía hacer una novela. Habla de Carías, de Somoza, de Ubico, y esas imágenes que dice, habla de Ubico ordenando la muerte de un hombre mientras fumaba un cigarrillo. Todo eso son figuras narrativas puestas en la poesía. Ahí comienza su poder transformador y hacer de los textos áridos de la historia, de los volúmenes estos de la colección Somoza, donde está contada la historia de la colonización, primero, pues, de la conquista de Nicaragua, convertirlos en poesía y las crónicas indígenas convertidas en poesía. Pero es un sello personal de su poesía, de su creación, porque has usado la palabra escuela y seguidores, y posiblemente mucha gente habrá sido influenciada o inspirada en Ernesto Cardenal, pero nadie puede o pocos pueden escribir de esa manera. Por eso te pregunto, ¿eso que se llama exteriorismo o esa poesía narrativa de Ernesto Cardenal es su sello personal o es una escuela? Es un sello que él crea en los años 50, cuando la poesía todavía es una poesía en América Latina, en su mayoría, una poesía versificada, una poesía métrica, todavía, a pesar del modernismo y a pesar de la ruptura de Rubén Darío. Pero Ernesto le insufla de esta modernidad que crea seguidores. Lo que pasa es que este tipo de poesía después comienza a tejer hilos invisibles. Y muchos puentes influenciados por Ernesto ya no se dicen, mira, este es el discípulo de Ernesto Cardenal. No, porque ya el estilo de escribir ya queda establecido en la lengua. Ahora, en los últimos años de su vida, cada vez que Ernesto era entrevistado, me lo dijo a mí en 2007, él asociaba la innovación de su poesía al cántico cósmico y decía la poesía de la ciencia o la ciencia poética. Porque estás hablando de una dimensión mucho más anterior y mucho más amplia. Sí, es decir, ya el cántico cósmico y convertir la cosmografía, la cosmología y todo ese acervo científico del universo en poesía, ya es una etapa, es muy transformadora también esa etapa, pero viene de otras etapas en que la poesía de Ernesto ha sido transformadora. Pero claro, esta poesía que comienza con el cántico cósmico, a mí me parece que es la que va a ser más definitiva en Ernesto a medida que el tiempo pase. A medida que el tiempo pase, este tipo de poesía suya, que es una poesía mística esencialmente, va a ir creciendo. Es decir, porque él utiliza el hilo de lo místico para unir esta parte científica del universo, que es muy árida y sería árida si no Ernesto no la convirtiera en poesía, con su contemplación de la divinidad, con su acercamiento a Dios, pero desde la perspectiva mística. El abandono de sí mismo para adorar al Creador. Esta es la esencia de todo. Siempre está presente su vida cotidiana, lo hemos visto en uno de estos últimos poemas que escribió y que se acaba de publicar en estos días. Está hablando del cosmos, está hablando de Dios y está hablando también de la rebelión de abril. Y se refiere a todos los terrenos siempre. Cuando está hablando del cosmos y de la infinidad del universo, él está transformando su propia vida en ese polvo de estrellas, perdida en ese enorme universo. Sus recuerdos de juventud, sus recuerdos de infancia, los amores perdidos, las novedades que tuvo, todo eso va a dar en esa enorme constelación a la que él se entrega en el universo. Pero él decía una cosa desde la perspectiva mística muy esencial, citando a San Juan de la Cruz, que alguien, que un líquido no puede recibir otro líquido y que alguien para llenarse de Dios tiene que vaciarse primero. Lo decía San Juan de la Cruz. Y él dice, yo creo en eso, primero tengo que vaciarme de mí mismo para poder recibir a Dios. Su entrega en este sentido era absoluta, era total. La doble de Ernesto Cardenal tiene legiones de lectores de distintas generaciones en muchos países y en distintos idiomas. ¿Cómo se lee desde Nicaragua? Por la influencia que ha tenido en escritores nicaragüenses y en las generaciones de lectores de nicaragüenses. Yo creo que tiene muchos aspectos la poesía de Ernesto. Yo no creo que la poesía del cántico cósmico y todo lo que viene después tenga una gran cantidad de lectores. Esto es una poesía hermética todavía. Pero a medida que pasa el tiempo, lo que parece hermético después se va abriendo. Eso es siempre así. Es una poesía bastante adelantada a su propio tiempo. Pero te encuentras, muchachos, que te citan los epigramas de amor de Ernesto, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, que a lo mejor no saben ni siquiera que es de Ernesto. Así como un enamorado utiliza los 20 poemas de amor de Pablo Neruda y engaña a la novia diciendo que lo ha escrito él mismo. Es decir, ese tipo de poesía que trasciende al poeta y ya se vuelve en materia común es la verdadera poesía. Ernesto estuvo mencionado en esas nominaciones que se conocen, que existen en los corridos para el premio Nobel de Literatura. Recibió el premio de poesía Reina Sofía. ¿Dónde se ubica en esa otra liga de creadores universales? Bueno, yo creo que Ernesto es de los grandes puestas universales en cualquier lengua, que eso no es tan fácil. Y yo creo que Rubén Darío no pudo lograrlo, porque si Rubén Darío es francés, se parecen mucho a los puestas franceses. Y la gran esencia para nosotros Darío es la cadencia de su poesía, la música de su poesía, que si la traducís al alemán, que ya se pierde, ¿no? Pero Ernesto es, en ese sentido, muy universal. Porque los salmos, por ejemplo, cuando él dice, habla imprecando a los dictadores, el militarismo, todo eso iba a dar a los jóvenes de muchas lenguas. No necesitaba hablar solo la lengua española para entender esa poesía de los salmos, que fue trascendentalísima en su momento. Y lo sigue siendo. Ernesto va a ser enterrado en Solentiname este fin de semana. ¿Descansará en paz Ernesto Cardenal con la persecución de este régimen? Pues ojalá sea así, ¿no? Porque ya lo que van a hacer ahí atrás son sus cenizas. Él va a ser cremado, ya ha sido cremado. Su voluntad era descansar en Solentiname. Entre estos hijos que perdió en la lucha guerrillera, entre Laureano, entre Elvis, luego Alejandro, que murió después en un accidente, pero frente a la iglesita tan linda de Solentiname hay un túmulo de piedras donde están enterrados. Y él siempre ansió quedar allí. Y yo espero que se le haga la última gracia a Ernesto, que el poder le haga la última gracia y lo deje descansar en paz donde él pertenece. Que es Solentiname un mundo mítico que él creó. Pues así como García Márquez creó Macondo, él creó Solentiname.